Hola González, bienvenidos a un nuevo Open House. Estamos aquí en la ciudad de Surrey, aquí en British Columbia, Canadá. Así que acompáñenos a ver esta casa para que vean cómo es todo, el costo y todo lo demás. Así que acompáñenos. Entonces, bueno, en la parte de aquí tenemos el comedor. Este comedor se nota aquí que tiene un mirador hacia la parte de afuera, como un balconcito. Vamos a ver cómo se ve desde aquí afuera. Este balconcito. En la parte de acá se ve como una avenida. Este, pues bastantes árboles. Ahorita estamos en otoño, por eso se ven los colores así. Y tenemos de este lado su pequeño balconcito. Este sería como este, justamente el comedor. Tenemos ahí, los dueños anteriores tienen ahí su silla alta para los niños, un pequeño mueblecito. Aquí tienen aquí como unas, como para poner cortinas. No sé si para colgar cosas varias. Tienen ahí su horno de microondas. Ahí inclusive seguramente por el tema de su bebé le ponen estas para que no se los, no estén abriendo. Las puertas, horno de microondas. Sí, pues la cocina está algo amplia, ¿no? Sí está amplia. Tiene un buen, este, espacio de su mesa. Aquí hay una decoración. Y tenemos, este, lavavajillas. Tenemos aquí bastantes, este, puertas, este, cajones para guardar. Este tiene nada más una, una lavamada para lavar, lavaplatos. Aquí de este lado, en la parte de afuera. Vemos ahí que hay como un, casi un cuarto para guardar diferentes herramientas o así. Esta cocina también es eléctrica. Esta cocina es eléctrica. Tiene resistencias. El refrigerador. Aquí está de este lado. La luz. Aquí tenemos también una especie como de compartimiento para guardar. Este, es el boiler. Esta casa quizás le tocaría a un retoque para que se sienta con más luz o con un toque más moderno. Que se siente un poquito, bueno, yo la siento un poquito como, pues, este, un poquito antigua. Ahorita veremos de qué año es. Aquí tiene su, este, su, su chimenea. Igual en la parte de acá tenemos su ventanita para estar observando hacia afuera. Quizás no es una ventana bastante amplia para ver un paisaje profundo, sino ves directamente árboles. Este, en color verde, la, 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 la pared. Y de este lado aquí tenemos también como compartimiento, como una especie de closet. Igual ahí para la parte de la ropa. Y bueno, vamos a la parte de arriba donde está, este, eh, toda esta parte de acá. Por cierto, aquí tiene su teléfono por si tocan allá afuera. Y vamos para acá arriba a ver los cuartos. Se ve más fresco quizás. Bueno, aquí en la entrada tenemos, igual, muebles. Tenemos lavadora, secadora. Un espacio amplio para poder poner jabón, toallitas, cosas de limpieza. Todos los utensilios. Aquí seguramente este dueño tenía su bebé, por supuesto. Tiene aquí también su rejita. Para que el bebé no se pueda, de repente, bajar o caer. Ahí, hacia las escaleras. Y del lado derecho tenemos un baño completo. Este baño está bastante iluminado. Un lavamanos. Su retrete. Y tenemos su tina de baño. Un botiquín. Tres luces de este lado. Y adornos. Nuevamente, esta escalera para el bebé. Para el niño que tenían aquí, de este lado. Esta es la sala principal, digo, perdón, la cámara principal. ¿Verdad, Sola? Sí, está amplia. Sí, sí, está bastante amplia. Tiene una cama king size. Oh, sí. Una cama king size. Bonitos cuadros. Ahí buena iluminación. Buena iluminación hacia arriba también. Y también tiene ventana. Esa ventana no es como una vista profunda. Estamos alrededor de árboles y de otras casas. Aquí su ventana. Tiene un cuarto bastante amplio. Aquí como una especie de closet. Para poderte cambiar. Está profundo también hacia acá. Tiene sus muebles, su repisa. Y la parte de acá, inclusive aquí tiene una cámara. Que por si quieres grabar algo, no sé, monitorear. Tiene aquí su televisión. Este piso sí se ve nuevo. Como que recién lo arreglaron. Es un baño chiquito. No es baño completo. Es medio baño. Retrete solamente. Y aquí el baño de este lado. Una especie de botiquín. Una luz de este lado. Vamos para acá. Aquí seguramente cambian la temperatura. De este lado. Vamos a ver. Entonces salimos aquí hacia la derecha. Tenemos un pasillito. Interesante que cuando caminas. Se escucha la madera. Se escucha la madera. De este lado tenemos aquí. ¿Qué sería? Como el home office, ¿no? Aquí puede ser un cuarto para un niño o para una persona. Un cuarto chiquito. Pero aquí las personas que estaban viviendo, que estaban viviendo, lo tienen de home office. Y bueno, mientras trabajas acá de este lado, tienes vista hacia el exterior. Muebles, una para la bici, un closet bastante amplio, un closet bastante amplio, para que podamos observar la profundidad. Tiene eso de profundidad. La lapicita, la lapicita, la lapicita, la lapicita, la lapicita, y sus cajas y etc., ¿no? De este lado, del lado izquierdo, tenemos... Es un cuarto para, bueno, aquí tienen dos camas, litera. Igual, el closet está de esta profundidad, hacia allá, ¿no? Y su espejo. Y también tiene ventana. Aquí el aire es de este lado. Este aire es a través de aire. No es de piso el calor. No es de piso la calefacción. Es de aire. Y aquí los niños pueden poner su ropa. Se puede arreglar mucho. Como que aquí no lo decoraron mucho para que se viera tan moderno. O sea, yo creo que dejaron las cosas como tal. Para que no se viera tan moderno, ¿no? Ahorita de momento está tranquilo. Y bueno, vamos a este lado. Todavía tiene otro piso hacia arriba. Aquí está el lado. Este sería su tercer nivel. Planta baja. No, sería el primer piso. Segundo y tercero. Este lado, ¿qué hay? Hay como un almacén. Tiene un almacén. Aquí para guardar cualquier cosa. Las maletas. Todo lo que se requiera. Y de este lado, pues, es como hacia el exterior. El tipo de madera está de esta así. Y, pues, quizás a lo mejor aquí de pronto podría ser un asadito o algo por el estilo. ¿Más no solo? Una terracita. Se ve de este lado así. Esta es una avenida. Como se ve aquí el techo. Un poco de moho. Se escucha cuando me cierres. Bueno, aquí hay quizás un poquito de la araña. Y bueno, aquí tenemos que es el grupo, aquí es la dirección. Esto es como se ve por fuera. Estas son algunas fotos con la adverta de lo que hemos visto. De este lado. Y estas son las especificaciones técnicas que podemos ver aquí. Entonces, el costo de esta casa es de 300 mil dólares canadienses. Sí. Sí. Entonces, el precio es de 300 mil dólares, ¿verdad? 2.99. 2.99. Y, ¿cuál es el año de la construcción? La construcción? Sí. ¿De la construcción? Voy a hablar de ti. Un momento. Mi co-worker está listo. Así que todo lo que se veía. that out for you, you can always ask Jude, his contact info is on there, I believe on the back, if you have any questions, so, yeah, you can just send him an email or phone call, anything, so, yeah, perfect, alright, well, that would be everything, thank you so much, thank you, bye, thank you all right, well, aquí es la entrada, este, son cuatro habitaciones, bueno, cuatro cuartos, cuatro casas, 201, 204, 203, 202, y salimos por aquí, entramos por aquí, entonces, esta es la entrada, quizás aquí lo malo es que estarías compartiendo cuatro entradas en el mismo espacio, entonces si de repente alguien tiene visitas, pues escucha todo, entonces ahorita vamos a ir en la parte de aquí abajito, para que vean cómo es la entrada, este, detalle, que se ve un poquito sucio, entonces vamos aquí afuera, aquí tiene su, este, mail, para que puedas dejar toda la correspondencia, y este es como se ve por fuera, pues la nueva entrada de la casa, y este es como el vecindario, lo que está aquí alrededor, son bastantes casitas, aquí alrededor, este, Seogras, como vieron la casa? no, si está, pues si se nota la diferencia, si verdad, el precio, y aparte, pues si los espacios son, este, más reducidos, si, este, como vio la casa, Seogras? pues si, si está un poquito amplia, y si le falta mucha remodelación, muchos detalles, si de repente yo sentía, caminábamos, y se escuchaba mucho el rechinido de la madera, si verdad, digo, pues esto por el precio, pues nada que ver con la casa que vimos previamente, no, o sea, la de allá 1.5, 1970, esta es de 1980, pero pues también mucha diferencia, no, o sea, como que, como que sí está muy desgastada, muy desgastada, pero pues ahí está el precio, esos son 300 mil dólares, ahora sí que, eh, muchos de repente podemos pensar que no hay posibilidad de comprar casas en, en, aquí en British Columbia, que porque es muy caro, y porque, este, es imposible que los precios están elevados, entonces eso es como que parcialmente es cierto, no, porque realmente hay casas que sí puedes encontrar más económicas, inclusive mucha gente lo que hace es comprar como este tipo de casas, las arreglan de manera interior, para que se vea como si fuese una, una habitación más, este, un cuarto más, este, moderno, y las elevan de costo, no, entonces, por ejemplo, esto se podría comprar en 300 mil, le das una pintada de gato adentro para que se sienta como moderno, y quizás las andan elevando a 900, no, algo por el estilo, y de ahí les sacan dinero, entonces, de momento, González, esperamos que les haya sido de utilidad saber el costo de esta, de esta habitación y de esta casa, 300 mil dólares, aquí, British Columbia. Bye, bye. first, Trevor. Total, total, yes, nuestro nuevo mantenimiento en nuestro centro, todo esto para eso está bien. ��ar el millón y a todosos, el número 3 en este ejercicio Solanoet,